Cracken se quedó sopa caputca o sea dormidito estaba ahí en su sofá en su asilloncito tan calentito en plan un que vos tan agradable de este tipo me está contando una cosa se quedó sopas en menos de tres segundos la audiencia se te puede quedar absolutamente dormida como le pasó a este sujeto porque porque no había construido la regla de los tres no estrés que te los voy a desarrollar no te pierdas parece como si hubiera grabado un vídeo de mi canal de smr lo dejo de arriba canal de smr bayern morante como si hubiera grabado un vídeo en plan duérmete niño duérmete ya no había construido la regla de los tres no es en qué consiste la regla de los tres no es primero no corras no corras y para no correr lo que tienes que hacer es construir un esquema convincente porque si tú todo lo que tienes que desarrollar lo esquematizas lo abre vías lo bueno si breve dos veces bueno por tanto no es una carrera en plan voy a contar 50 cosas en dos minutos no puedes no no es lo mismo que un vídeo de youtube en el que tienes que ser relativamente rápido tienes que atrapar la atención del público pero tú cuando tienes que hacer una exposición y tienes 15 20 minutos no puedes contar 200 200 folio en dos minutos es imposible hazte un esquema y vas desarrollando tu intervención de acuerdo conforme a lo que vas desarrollando en ese esquema 1 2 3 4 5 y de esa forma no fallas nunca no fallas nunca vete contándolo tal y como desarrollarás como si desarrollar ese esquema segunda regla segundo no 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 aburras no aburras cuéntalo con cierto salero es un monólogo pero en ese monólogo tú tienes que llamar la atención porque además te digo una cosa la piel la gente se te pira en tres segundos si los que se han aguantado los que han aguantado esos tres segundos se mantienen ahí mantienen la atención y tú estás ahí en plan venga no te vayas te vayas en un minuto se te van tras seguro sea directamente de los lo que es el 90 por ciento que aguantó tres segundos de ese 90 por ciento yo que sé el 80 por ciento se te pida en un minuto así que no debes aburrir tienes que contarlo con cierto salero es decirte que si tienes que llamar la atención en esos primeros segundos cuentan anécdota cuentan un dato por ejemplo se quedó sobado como se quedó dormido dos sopas dices se quedó sopas quien se quedó sopas que ha pasado no aburras e intenta hilar todo el contenido con cierta gracia y ciertos aleros de acuerdo no aburras esa es la segunda norma que yo he construido y tercero importantísima no improvises no puedes improvisar como como te atreves a hacer una exposición incluso en un vídeo de youtube voy a abrir la cámara a ver si se me ocurre algo divertido es imposible ese tipo que se quedó sopas se quedó sopas porque yo de alguna forma había construido algo que era muy largo muy monótono muy aburrido y además no estaba bien preparado ensaya siempre el guión si tú has preparado ese esquema del cual hablaba al principio y te lo has preparado bien tú además no tienes una complicación no tienes mucha complicación a la hora de ensayarlo porque porque realmente has preparado 8 7 10 puntos como mucho y te va a salir hilado de tirón sin problema pero no improvises nunca no improvises prepara el guión y sobre todo importante cronometra te vaya palabra cronometra te coge de un cronómetro en la pantalla está típica en plan cuánto llevo no te pases no te pases no improvises ya has contado todo perfecto quieres incluir one more thing como hacía steve jobs perfecto una cosa más por cierto una cosa más era muy hábil porque después de haberte contado todo lo que tenía que contarte en esa presentación decía y ahora os voy a dar el mensaje final y retenía la audiencia qué tipo que crack en de acuerdo ensaya siempre y una cosa último consejo grávate grávate y analiza lo bueno y lo malo de tu grabación pero grávate tío no chica no 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 hagas nada es un paripé grávate y mira a ver exactamente cómo lo he hecho si lo he hecho bien que se puede mejorar estos aspectos he mirado a la cámara no he mirado a la cámara estoy nervioso y además la práctica hacia el maestro crack es de acuerdo gracias por tu like déjame tu comentario es lo más importante suscríbete a este canal maravilloso y por supuesto sé feliz llámame hasta el fin de la eternidad gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo te quiero de corazón